...hacia arriba desde el escenario, porque llega el grupo más solicitado de todas las regiones, son pasiones de multitudes, la provincia de Chaco, Charata, llega en vivo, ¡La Fibra! Una cruz de madera de la más corriente, 5, 4, 3, 2, 1, Fernando, Fernando, Fernando Roda, presidente de Comuna, el mejor de todos los tiempos, presenta la Fibra posición. Una cruz de madera... De la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Es una locista la muerte de un pobre Yo no quiero llanto, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero allá es mi velorio Una serenata por la madrugada y sigue Vamos, vamos, vamos A bailar, a bailar A la voz, amigo Mingo Familia Para todas las mamis De Indiciaco Para Fernando, mi amigo Para el condido más Nuestro amigo de Villa, anda, saludamos Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Es una locista la muerte de un pobre Yo no quiero llanto, yo no quiero penas, no quiero tristeza, yo no quiero nada Para el condido más Lo único que quiero es que canten canciones Lo único que quiero es que canten canciones Allá en mi velorio Una serenata por la madrugada y vamos, vamos Y esto es lo nuevo que se llama Flor de Capoco, dice Para bailar y bailar en esta noche Para que bailen las mamis en su día A ver Y esto es lo nuevo que se llama Flor de Capoco, dice Griguenita hermosa, cuando yo te miro Siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con tanto pedemor Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, finges no mirarme Sé que estás contenta porque estoy así, sí, sí Báilalo, el show Vamos a los amigos Mingo y su acordeón Vamos a los amigos Mingo y su acordeón La charita Eso sigue Y a mover, a mover Triguenita hermosa, linda, vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana pasado yo voy a tu casa Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, finges no mirarme Sé que estás contenta porque estoy ahí Sigue la fibra, vamos, vamos Continuamos Y esto se llama tu mirada, lo nuevo, dice A mover, a mover Y como va, va, hey, hey, la fibra Como dice Que tiene tu mirada Yo Sí, sí, sí Que no puedo explicarme Porque miran tus ojos Tristeza y soledad Porque, niña querida Consigues inquietarme Porque, niña querida Si te hablo de amistad Como Villa, a ver Acaso ya en el fondo En tu corazón Has guardado Para mí, un poquito de amor Sí, sí Y no encuentro amor en casa No encuentro amor en casa Yo Tendré que buscar la ruta Como Villa, a ver Nuestro amor Dejar la pasión Dejar la pasión Dejar la pasión errada Como Villa, en Madrid Voy a vivir Mi propia vida Olvidar lo que pasó Solo no quiero Volver a convivir Con ese amor Y sigue la vibra Y sigue la vibra Mi amor, por favor Por favor, no te vayas Seguir juntos Que contigo me amarro Porque ese amor Tus sabores me atraen No me gusta Cuando decís Que tú te vas Ven a bailar Ven a bailar Ven a bailar Ven a gozar Solta tu cuerpo Es tan lindo Tenerte conmigo Mi amor Otra parte Abrazarte Llena de besos Para nicho No me gusta Cuando decís Que ir Vamos Vamos A bailar A bailar Vamos Y ahí canta Hey, hey Yo Como dije Quedas de amor Por favor No te vayas Y seguimos juntos Que contigo me amarro Porque ese amor Tu sabor me atrae No me gusta Cuando decís Que tú te vas Ven a bailar Ven a gozar Solta tu cuerpo Es tan bueno De ver conmigo Mi amor Otra parte Abrazarte Llena de besos No me gusta Cuando decís Que ir A bailar Gracias Gracias A mover A mover Mi corazón Para la rica Vamos amigo Acosta Dice tu acordeón Amigo de la zarita Venís bien Venís bien Sí Sigue, sigue, sigue Vamos 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 Para bailar Y bailar Jesús dice A mover Porque la gente vive Diciendo que pasa la vida Si pesa en la Porque la gente vive Diciendo que pasa la vida Si pesa en la Pero no sabiendo Que decir Que te veré Hermosa y linda Y si Vamos Jueva 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 A mover las caderas A ver Jueva Sabor Esto es la fibra Sonando en vivo Ahí está Jueva Santa Fe ¿Cómo dice? Nada me importa Que la gente diga Que no tengo plata Que no tengo na Nada me importa Que la gente diga Que no tengo plata Que no tengo na Eso No sé No quiero decir Que tengo una hermosa Jueva No quiero decir Que yo decir Que si es posible Listo que me está Dicen Yo tengo mi capital Pero tú no tienes na Yo no tengo mi capital Pero tú no tienes na Yo tengo mi capital Pero tú no tienes na Yo tengo mi capital Pero tú no tienes na Continuamos Dicen Y agonía Con sentimiento Para bailar y bailar Esta noche Dicen La verdad no te olvide Aún te sigo queriendo Si es que mucho Es que va solo La vida nos cambió Si me dijo el sentimiento Toda la vida Toda la vida traté De ignorar De ignorar De no morir Más saberte Más saberte conformar Para no tener que mirar Es una surda Y agonía Y agonía Perdón si no te sopia No sé que le decías Y agonía Más, más, más Más, más, más Más como tú Y sé Solo se vive Una vez Solamente hay que abrazar lo que vivo sin ti Que algo nieve Y a mover, a mover, a mover ¿Cómo dice, Quillaco? ¿Cómo dice, Quillaco? ¿Por qué me reprochas, mi amor? ¿Qué andé yo tomando? Si hace un tiempo que lo advertí Vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo Que me estás guardando Comida y cariño y te encuentro Se lo hice irradiando ¡Yo! Desconocimos a Enrique Y se da para el mundo Y tú me contestaste Que eso no importa Yo así te quiero Me buscan el vino Y las mujeres Me gusta el fuego y la serenata A tal de parra con los amigos De la sorrisadera y las muchachas Me buscan el vino Y las mujeres Me gusta el fuego y la serenata A tal de parra con los amigos De la sorrisadera y si, si, si Gracias, gracias Ya vamos Más Sí, sí, sí Vamos la fibra Vamos, Fernando Vamos Capo, capo Eso Fernandito Bonita, vamos Aguante y me siente como una Aguante, Fernandito ¿Cómo dice? Tengo a mi negra Me tira la cabeza, ese más bonito que mi vida va a acabar Tengo a mi negra, me tira la cabeza, ese más bonito que mi vida va a acabar Déjate a mi negra conquistar de mí, que yo sigo a mí y te harás feliz Díjate a mi negra, no lo dudes más, como yo te quiero nadie te querrá ¡Oh, oh! ¡Vamos para que los bailes! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡A mover, a mover! ¡Vamos en Chichaco! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Cómo dice! Tengo a mi negra, me tira la cabeza, ese más bonito que mi vida va a acabar Tengo a mi negra, me tira la cabeza, ese más bonito que mi vida va a acabar Déjate a mi negra conquistar de mí, que yo sigo a mí y te harás feliz Díjate a mi negra, no lo dudes más, como yo te quiero nadie te querrá ¡Ah, eh! ¡See! ¡Ah! ¡Eh! ¡A bailar! ¡Eh! 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 ¡Con sabor! ¡No lo dejen! ¡ Jenkins! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡ Britney Spee! Esta mi gran ramaca, y al sonar de la canga, va sonando los amores, como dije Es mi niña Soledad, la que baila mi cumbia, es mi niña bailadora, que caramba Con su pollera colorada, por eso digo, mi niña, mi negra, con el chato Con su pollera colorada, como se andunguea, como se mueve Soledad Con su pollera colorada, aquí pasa, quiere gozar la soledad Con su pollera colorada, como se andunguea, como se mueve Soledad Con su pollera colorada, las palmas arriba, cuero, cuero, corujito rojas Continuamos Tengo una chica vacilona, siempre que se viste a la moda, oye chica, vacilona Los domingos siempre viene el baile, y se mira donde me provoca, y oye chica, vacilona Oye chica vacilona, venjaremos el amor, en cantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica vacilona, oye chica vacilona, venjaremos el amor, en cantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica vacilona, venjaremos el amor, en cantos me enloquecen, yo te haré feliz Y eso sigue Sigue, 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 sigue Recuerda esa promesa que me hiciste una mañana Recuerda que me juraste y me abrazaste hasta morir Ahora te hay que decir de la mano de un amigo Y todo lo prometido en el aire se esfumó Porque mi amor, mentiste, mentiste, mentiste Porque mi amor, heriste, heriste con el corazón Como dice, y dice, ¡buena! ¡Hey! ¡Hey! ¡Yo! Y a mover Y cuando el amor llega así, de esta manera No sé, pasan tantas cosas Cuando el amor llega así, de esta manera Querer dice, no tiene horario, ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no tiene la culpa Querer dice, no tiene horario, ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo de lanza mala, aunque estás fuerte cansado Si no le das la sienda, tu corazón es besado Si no le das la sienda, es caballo descojado Es como da tiempo a tiempo, porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la menor edad Porque después de esta vida, no hay otro amor Tú le insistís ¡Eh! 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 Tú le dices Tú le dices Muy amargado en la vida me encuentro Yo Y me he seguido como un delincuente Como Muy amargado en la vida me encuentro Yo Y me he seguido como un delincuente Como Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer en cualquier otro Delito como el que yo he cometido Lo ha podido y nos vamos a comer, viene el alma Vamos para todos Y yo Vamos a ver si el último tema va Pal Pal Para vos Patrick Gracias Si Si Vamos Si Si Vamos Vamos Se va la fibra, se va, se va, vamos 5, 4, 3, 2, 1 Fernando, Fernando, Fernando presenta Y este hermoso éxito Para todas las mamis Para el día de la madre Para todas las mamis Que lloran, que lloran por mí Esto se llama La gente reconquista Me duele el armadillo Y a bailar, a bailar ¿Cómo vamos? Arriba Me duele el arco Que no estoy conmigo Que amo el silencio Y ese es mi castigo Arriba Me duele el alma Que no estoy conmigo Te amo el silencio Y ese es mi castigo Y por las noches Sufro en silencio Esta amargura De este cruel amor Ya no consigo Calmar mis piedras El triste ya morir Y las palmitas arriba y arriba ¡Ey! ¡Ey! Y la pila ¡Ey! ¡Ey! Y eso se llama Abuela, Paloma Abuela, dice ¡Ey! ¡Arriba, arriba! ¡Ey! 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 Gracias chicos Y lo hacemos Un chamaco para mi amigo Ahí va, gracias Hay aplauso para las vibras chicos Hay aplauso, hay aplauso y aplauso para Fernando Para toda la gente de la comuna Me preguntaron a mi Si la sigo queriendo Respondí, tengo novia Pero me muero por ella Cinco, cuatro, tres, dos, uno Fernando presenta la fibra Posición Y que se escuche el Zapucay Y nos vamos Gracias gente A mover, a mover, a mover Yo A mover, a mover Esto es la fibra Como dice Vamos, vamos Padrín Me preguntaron a mi Yo Si la sigo queriendo Respondí, tengo novia Pero me muero por ella Pero me muero por ella Y hoy estamos juntitos Mañana nos separamos Separados y unidos Seguimos andando con peleas y besos Con peleas y besos Se vive un momento De loca, de luna Somos dos que se aman En la misma cama Provoca locura Y así voy viviendo Y en tu tiempo Este amor tan profundo Porque si ella me falta Mi mundo sin ella Mas si no está Si, si, si Vámonos, vamos Chao, chao, chao Gracias eh Le va a doler Dice Un sentimiento A bailar, a bailar Besito Con su último timita Junto a la fibra Dice Chao chicos Chao, chao, chao Gracias Nos vamos Chao gente Y pichaco Chao chicos Chao, 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 chao Gracias Chao, chao, chao Chao, chao, chao Y tú dices Y sé Que es lo que suelto Son palabras de despecho Estoy dolido Por el daño Que me has hecho Quizás mañana Me logre sentir mejor Y dice Y sé Que un día temprano La logro sacar del pecho Reconstruir Todo lo que deja de ser yo Y perdonarla Así que me pida perdón Para el sonido más Salud Estoy buscándole un final Y no lo encuentro Siente potencia Amor Esto que llevo dentro No sabe el daño Que ha dejado esta vez Pero ¿Cómo dice? Vamos a ver Dios Le va a doler Cuando me vea Que yo ya la superé Cuando me busque Yo por ella Ya no sienta nada No sienta nada Abrázame que le está doliendo Pero ella le va a doler Cuando le esté diciendo Amor a otra mujer Cuando me busque Yo por ella Ya no sienta nada No sienta nada Abrázame que le está doliendo Pero ella le va a doler Gracias chicos Gracias al sonido De Germán Sonido Germán Muchísimas gracias Unido más Vamos Amigos de Villana Eric Para vos Vamos Sí Vamos Gracias Chau Chau gente Chau 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 Fernando Chau gente hermosa Chau 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 Quisiera morir En una borrachera Esto de amarte Que me trajo problemas A través del bar Yo ya miro Tu cara Las ganas de verte No se van Con 5, 4, 3, 2, 1 Y posición Quisiera morir en una borrachera Porque esto de amarte Porque esto de amarte Me trajo problemas A través de mar Yo ya miro Tu cara Las ganas de verte No se van por más Arriba Con mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiente Me ganan coraje Por decepción Más grande Que he tenido Lo que tú me hiciste Lo peor Como dice Que me canje Menos Contame Te miras A los cuantos atrás Me olvido de ella Ella me cambió Por una moneda Y es que le pongo Mejor Que no vuelvas Porque ya no quiero Saber de tu vida Recordando tus besos Solo me lastimas A los espaldas Yo solo la sigo queriendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo ¿Cómo dice? ¿Quién es buencito? ¿Y la fibra? ¿Y esto se llama? Tu mamá tuvo la culpa Lo presentamos para todos ustedes ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A mover A mover Los sentimientos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Éxito de la fibra! Y por esa calle vive La que a mí me abandonó Su mamá Su mamá tuvo la culpa Pues decía la desanimó Y por esa casa se vive La que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Pues decía la desanimó Y ella lloraba Otro día por la mañana Y un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentira yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau chicos Chau María Chau Mariela Chau Nelly Chau a todas las mamis Hermosas De Intisaco De Mira De Reconquista Chau Ica Chau, chau Todos a todos Chau, chau, chau Chau amigo Gracias al sonido Gracias Nico Nico, Nico, Nico Gracias al sonido Muchísimas gracias Chau, chau, chau Gracias a la gente de seguridad Listo Chau, chau, chau 5, 4, 3, 2, 1 Posición